Bueno, vamos a entrar al tema de estructuras de programación secuencial. En una estructura de programación secuencial solo intervienen entradas, que es el paralelogramo, operaciones, los rectángulos, y salidas, que es la hojita rota. El problema dice que se debe ingresar por teclado un valor numérico entero, calcular el cuadrado y el cubo de dicho número. O sea, hacemos la entrada de un número, por ejemplo un 3, vamos a calcular el cuadrado que va a ser 3 por 3, 9, y el cubo que va a ser 3 por 3 por 3, o sea 27, y mostrar los resultados del cuadrado y el cubo del valor ingresado. Pasamos a codificar nuestro programa. Creamos el archivo programa 003.html, generamos la estructura de una página HTML y agregamos la etiqueta script, donde vamos a definir la variable num. Num, vamos a convertir mediante parseIn, lo que nos va a permitir carrera por teclado, ingrese un número, vamos a calcular y guardar la variable cuadrado, el contenido de num por num, en la variable cubo definimos, guardamos num por num por num, y tenemos que hacer la salida del cuadrado y el cubo. DocumentWrite, mostramos un mensaje, el cuadrado es, y mostramos document.write, la variable cuadrado. Y mediante otro document.write, vamos a mostrar el cubo es, y mostramos mediante write, el contenido de la variable cubo. Bueno, ahí hemos codificado, vamos a nuestro navegador. Recuerden, acuérdense que siempre vamos a tener abierta la ventana de herramientas de desarrollador, para ver si hay algún error sintáctico, para que en la consola nos aparezca el error sintáctico. Arrastramos nuestro programa, y nos pide ingreso en números. Descargamos 3, como vemos nos muestra el cuadrado 3 es 9. Inmediatamente, en la misma línea, el cubo de 3 va a ser 27. Si uno lo quiere, en una línea abajo, el HTML tiene una etiqueta llamada BREAK, que es BR. Como una etiqueta la tenemos que disponer con los símbolos menor y mayor. Si probamos exactamente y volvemos a agarrar el 3, vemos como resultado el 9 y el 27. Perfectamente, entonces hemos mostrado en dos líneas. Cuando queremos hacer salto de línea, debemos imprimir dentro de la página la etiqueta HTML BREAK. Siempre las etiquetas van entre menor y mayor. Podemos descargar otro valor, por ejemplo el 5, el cuadrado de 5 es 25, y 5 por 5 por 5 es 125. Hemos visto, entonces, la resolución de este problema, que nos permite cargar un valor por teclado. Recordemos, para cargar tenemos que usar la función PROM, mostrar el mensaje, y como lo queremos como número entero, trabajar el número, ingresado por teclado, con la función PARSEIN, permite guardar el NUM como valor entero, para luego poder operar numéricamente. Y mostramos las dos variables, cuadrado y cubo. Entonces estamos en presencia, nuevamente, acá de una estructura secuencial, porque, fíjense que siguen todas en la misma línea. Cargar un valor, hacer dos operaciones, y hacer esta serie de salidas. Un mensaje, una variable, otro mensaje, acá una etiqueta, que básicamente la indicamos como un mensaje, una string, otro mensaje, y el contenido de la variable cubo. Gracias.